Por primera vez en un escenario ante un maravilloso público aquí en el barrio de los Metales, en la calle Bolívar, del barrio de los Metales, ¡Jaime Bartolomé! Muy buenas noches. Yo traigo esta noche un mensaje de servicio público. No eduquéis a vuestros hijos de forma rara. ¡No! ¡No! ¿Eres fan del Señor de los Anillos? ¿Te parece gracioso llamarle Frodo? ¿Hablarle en élfico? ¡No! ¡No, no, no tiene ni puta gracia! Yo fui un niño errado. Mis padres, mis padres eran progres. Y decidieron que me iban a dar la educación más progre del mundo. Con un año, dije mis primeras palabras en los columpios. ¡Arriba la revolución! Los demás padres discretamente se llevaron a sus hijos. Los quedamos solos. Ahí descubrí tres cosas. La primera, llorar rarito. La segunda, mi vida social iba a ser un puto infierno. Y la tercera, tenía Fremillo. Ya desde pequeño, tú notas cosas diferentes. Por ejemplo, mis padres no me amenazaban con el coque. Mis padres me decían, si no te vas a la cama, me llena a tejero. Hostia, a día de hoy todavía funciona, ¿eh? Los cuentos también eran diferentes. Por ejemplo, Cenicienta no iba al baile con el príncipe. Iba a las fiestas del pece. A la bella durmiente la despertaba un delegado sindical de UGT en la hora del bocadillo. Y Caperucita sí. Caperucita era roja. Era muy roja. Caperucita era tan roja, que cuando iba por el bosque y un concejal de urbanismo le decía, aquí vamos a construir un campo de golf, ni cazador ni hostias. Le reventaba el bazón, le sacaba los ojos, se comía al concejal y se acabó el cuento. Sí, sí, sí. Con cuatro años ya mis padres iban notando que lo de mi vida social era problema. Yo tenía cuatro amigos, tres eran invisibles y el otro se llamaba Manolín. Total, que buscaron una solución a todos mis problemas. Me regalaron un libro de educación sexual. ¿De dónde venimos? Se llamaba. Solo una nota, por si hay padres entre el público. Regalarle a un niño de cuatro años un libro de educación sexual es el equivalente de regalarle a un adolescente de 14 el Kama Sutra y abrirle cuenta en el Futiclub de la Sinti. El caso es que el libro aquel tenía un montón de dibujos. Gente desnuda, a todo color, mogollón de pelo, un montón de sitios. Claro, aquello era asqueroso, pero muy interesante. Había esta chica en clase, Verónica, y yo el caso es que me planteaba cómo sería de fácil convencerla. Claro, el libro me daba mucha vergüenza. Entonces, al final dije, bueno, yo lo guardo en mi lugar súper mega ultra secreto, ¿vale? Pues la caja de galletas. Mi amigo Manolín tardó exactamente un minuto en encontrar el libro. Trevita segundos después estaba encerrado en el baño con el libro. Dos segundos más tarde había descubierto la masturbación. A día de hoy aún siguen en cuantos de baño. Mis padres también me daban libertad de elección. Por ejemplo, en primero el EGB me dieron una elegida entre ética o religión. Yo era un tío muy concienzudo, me hice una lista de ventajas de cada una de las dos opciones. Ética, lo da la señorita Maricruz. Está apuntado mi amigo Manolín. Me dan miedo los curas. Religión, está apuntada Verónica. Me apunté a religión. La hija de puta de Verónica, nada más llegar a clase de religión, le dice al cura, Jaime tiene un libro lleno de dibujos guarros. El cura, ¿es eso verdad, Jaime? ¿Sabes que vas a ir al infierno por pecador si miras ese libro? Yo, hombre, párale. No lo sabía. Digo, pero la verdad, sogarle a ese culo a Nachete creo que tampoco está bien. Me mandó de vuelta a ética, claro. Mis padres también me daban una educación no violenta. Entonces yo por navidades recibía la granja de los clics, el consultorio médico de los clics, la ONG de los clics. El granjero violaba y asesinaba a la enfermera. Y acto seguido, el médico, con todos los de la ONG, cogían el tractor, arrasaban la granja y descuartizaban al granjero. Y luego dicen que los juguetes educativos son aburridos. Mis padres, mis padres me apuntaban a todo tipo de actividades. Pintura, música, karate. Querían que hiciese amigos. Mis padres querían que su hijo, rarito, con gafas y frenillo, hiciese amigos en karate. ¿Por qué apuntan los padres de los demás niños a sus hijos a cara? Porque son unas malas bestias. Tienen que desfogarse. ¿Con quién se desfogaba? Conmigo. Me desapunté al sexto par de brazos. Yo a mis padres los quería un montón, ¿eh? No me entendáis, ¿vale? Lo que pasa es que no les entendía. ¿Vale? A los padres de mis amigos les entendía perfectamente. Por ejemplo, Manolín, bájate ahora mismo de la terraza o te reviento la cabeza a hostias. Es un mensaje claro, eficaz y bien. Mi padre. Jaime, ¿tú dirías que cayéndote desde un tercer piso y quedándote tetrapléxico vas a optimizar tu felicidad y tal? Yo no sabía muy bien. Visto en la adolescencia, es criminal. Porque yo en la adolescencia lo que me está son normas, leyes, reglas. ¿Vale? Yo en la adolescencia lo único que tenía era un libro de educación sexual desde hacía 10 años y me he rozado una teta. Ahora, si al final tus padres son padres y entonces tienen que prohibirte cosas. Entonces te acaban prohibiendo cosas absurdas. Por ejemplo, yo con 17 años podía fumar, podía beber, teóricamente podía follar, pero tenía terminantemente prohibidos los donuts de chocolate. Esto a día de hoy me sigue causando problemas. Yo voy con mi chica por la calle caminando y de repente es como... Y claro, ya me da un poco... Jaime Contrano Latte que suele un camión de pan rico. El caso es que con 16 años, con 17 años, tú descubres que en realidad existen los padres opuestos a los tuyos. Católico, de derechas... Tiene una hija que se llama Purificación. La ha educado para que no diga palabrotas, llegue virgen al matrimonio y crea que los anticonceptivos son las armas que usaban en el asedio ajédico. Tú es verla y te quieres acostar con ella. ¿Por qué? Pues hombre, ¿por qué subió Hillary al Himalaya? ¿Por qué cruzó a Moons en la Antártida? Joder, porque había un cartel que decía prohibido. Claro, ¿por qué? Le voy. Claro, lo que pasa es que lo tiene es muy difícil porque esta chica va a misa todos los domingos. Está apuntada a un club de castidad. Y ha sido la Virgen María en los últimos 22 venenes vivientes de la organización. Es la Rambo de la Virgenidad. Su Virgenidad. No la van a perder contigo. La van a perder con un macarra borracho en los baños de la discoteca y hoy es la va a cambiar una bolsa de cocaína. El caso es que con los años tú te acabas enfrentando a tus padres. Yo recuerdo perfectamente un día me planté y les dije papá, mamá voy a ser empresario. Un disgusto. Yo me la dije teatral. Ah, no hay ningún proyecto que vamos a ganar un euro. Pero esto es importante porque al final tú nunca puedes ganar una discusión con tus padres. Tus padres siempre tienen razón. A mí, hace tres meses me descubrieron que soy intolerante al gluten. Lo primero que me dijo el médico fue los donos ni tocamos. ¡Gracias!